Vamos a hacer esta conferencia y obviamente el trabajo conjunto que estamos llevando adelante con este Congreso Federal Juvenil Senador por un Día, en donde trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Juventud de la Provincia, con los distintos consejos deliberantes de cada uno de los departamentos, con los intendentes y obviamente todos los equipos municipales en esta instancia que estamos llevando ahora, que es una instancia municipal, luego se hace una instancia zonal y finalmente los que pasen todas estas instancias van a llegar a Buenos Aires a ocupar una banca en este programa que se llama Senador por un Día. Bueno, Senadora también cuenta también la apertura que se está teniendo en los jóvenes. ¿Cómo se hace para volver a enamorar a los jóvenes que están bastante despreídos de la política? Bueno, yo creo que fundamentalmente y consiste este proyecto en escucharlos. Ayer estuvimos en Villa Castelli y el intendente y también el viceintendente y el diputado pudo escuchar de primera mano lo que los jóvenes quieren, lo que los jóvenes piensan, poderse haber sentado cada uno de ellos en una banca de concejal y poder expresarse con toda libertad a las autoridades. Creo que eso es muy importante, que es la participación de los jóvenes, que son los que siguen, ¿no? Porque nosotros estaremos un tiempo y después siguen ellos y son ellos los que tienen que tener claro qué es lo que queremos para la provincia. Así que, bueno, creo que todo esto va a volver a enamorar, más las acciones que están desarrollando la juventud, creo que es muy importante. Bueno, Ale, buenos días a la mesa. Este proyecto cuenta con tres etapas, aquí nos podría desarrollar por eso las etapas. Bueno, las tres etapas son etapa municipal, donde cada municipio va a realizar una etapa previa con sus consejos deliberantes y, posteriormente, los chicos que participan ahí, los cuatro mejores, van a pasar a la instancia zonal. Luego, en esa instancia zonal, se van a seleccionar los chicos que ya van a viajar a la instancia nacional. Posteriormente, los chicos que queden seleccionados en esa instancia nacional van a tener una etapa provincial donde se los va a preparar y se les va a brindar la agenda de lo que ellos van a realizar en el Senado de la Nación.